Exteriores ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que paralice la actividad de las embajadas catalanas en Berlín, Londres y Ginebra. La denuncia apunta que el restablecimiento de las oficinas exteriores catalanas persigue un fin inconstitucional. La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que paralice la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra, por considerar que están vulnerando la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y actuando con singular intensidad para internacionalizar un proceso secesionista que ha sido declarado inconstitucional. En 2018 la Generalitat restablecía estas tres delegaciones y las de Estados Unidos, Francia e Italia, después de que todas ellas fueran cerradas en noviembre de 2017 con la aplicación del artículo 155. Según Exteriores, si bien la actividad de las delegaciones de la Generalitat en el exterior se está revelando en su conjunto dañina para los intereses del Estado, se ha podido constatar que la que llevan a cabo las delegaciones de Berlín, Londres y Ginebra responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista. En cualquier caso, subraya que no se discute la legítima acción exterior de Cataluña así como de cualquier otra comunidad autónoma, sino que esta acción debe ser dentro del marco constitucional.